Música Muchísimas gracias amado Francis y a toda la gente que está con nosotros. En días pasados, en día pasado nosotros hacíamos el comentario de una situación que hemos visto en un sinnúmero de ocasiones en nuestro comedor económico de acá de San Francisco de Macorís. Y lo hacíamos con todo el interés y destacábamos lo que se da en ese ambiente, en esa institución que busca pues dar u ofrecer alimento a ciudadanos de escasos recursos. Y pasamos el video donde se veía una acumulación inapropiada de ciudadanos frente a la institución procurando el alimento. Y planteábamos nuestra preocupación por entender que son personas de edad avanzada, personas vulnerables, no solo de recursos económicos sino por su edad y la condición de salud y lo que podría conllevar el hecho de que no se guarde un distanciamiento. También destacábamos que veíamos a uno o dos guardias o policías tratando de poner el orden. Bueno, dicho esto, en el día de ayer se contactó con nosotros pues el hijo del señor Manelo Ten. ¿Manelo? El señor Silvestre Antonio Miranda, conocido como Manelo Ten, que es el nuevo administrador del comedor económico. Ah, Manelo era administrador del comedor económico. Del comedor económico. Aquí en Macorís. Aquí en Macorís. Ah, pero mira, voy a aprovechar para felicitar, voy a amigo de infancia. Sí, entonces Manuel Miranda, su hijo, se comunicó con nosotros en el día de ayer y nos mandaba este vídeo y quería informarnos sobre lo que ellos están tratando de hacer, del trabajo que buscan realizar. Para que los ciudadanos que se dan cita y al mediodía procurar la comida, los alimentos, pues mantengan el orden. Sabemos que es difícil muchas veces lograrlo y él nos daba la orientación de que están tratando de que se cumpla con el distanciamiento, de que los ciudadanos, que generalmente son personas envejecientes o de tercera edad, pues puedan tener ese alimento de manera decente y procurando mantener el protocolo que se necesita y que se establece en estos momentos. He visto fila en los últimos días. Sí. Cuando paso por ahí a esas horas he visto fila, que antes no se veía, se veía la gente apiñada. Entonces yo destacaba eso, pero que no había podido ser en la totalidad. Pero el joven Manuel, hijo del administrador del comedor económico, que suponemos que le da soporte o tal vez trabaja allá, no lo sé, si trabaja directamente, pues nos daba esta puntualización y queríamos que destacáramos que ellos están intentando y que están buscando lograr que se cumpla con todas las normas y que siempre pues tienen dos policías, por lo menos de base, y todo lo necesario para buscar lograr ese objetivo. Qué bueno, eso es lo que necesitamos, que se cumpla el distanciamiento totalmente. Incluso quizás sea una sugerencia para Manelo y su hijo. Sí, este me lo envió Manuel para mostrarnos el trabajo que están haciendo. Nosotros tenemos lo que hicieron en el frente. Lo que sí deben procurar también, el mismo Manuel, que nos dejan mucha basura, los señores se ponen a comer ahí mismo y dejan los platos plásticos ahí. O ponerle un zafacón. O ponerle un zafacón. Sí, que no creo que no tienen afuera. Y asegurar que también ellos sean promotores de la limpieza. Exacto. Bien. No, yo decía que quizás buscar otra entrada al comedor porque ahí, por la avenida, mucho tránsito, la gente a veces tiene que tirarse a la calle. Pero eso podría ser en un futuro. Mientras tanto está muy bien. Sí, según la conversación que sostenía con él, ellos tienen todo el interés de hacer el trabajo y de que se cumpla no solo con las normas, sino con todo lo que establece como institución de servicio el comedor económico de San Francisco de Macorís. Qué bueno y cualquier información que nos puedan suministrar en adelante, le decía el que estamos a la orden. Siempre se trata de hacer críticas constructivas, no dañar y que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Y más cuando se habla de instituciones del Estado, que son las primeras que deben de poner el ejemplo, de poner el orden y de cumplir con lo que se busca lograr en estos momentos. Entonces, en este caso, hablábamos del distanciamiento físico. Dicho esto y en otro orden, quiero poner esta imagen para recordar lo que hace unas semanas y las expectativas que se había creado en el país con la respuesta que supuestamente le iba a dar el presidente Medina a las serias acusaciones del discurso ofrecido por el presidente Luis Abinader. El texto es el siguiente, el PLD o Partido de la Liberación Dominicana podría utilizar el escenario de apertura, que eso era lo que esperábamos, o el domingo propiamente o en el Congreso Vido Medina, pues que se respondiera a las acusaciones de corrupción e impunidad que hizo el presidente Luis Abinader el jueves en la noche, que fueron muy graves. Pero ya hay tres fechas. Primero había... No, fue el jueves, el domingo que Danilo iba a responder. Luego la rueda de prensa y ahora otra vez. No, 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 estoy haciendo un recuento. O es de la noticia vieja, explica. Sí, ese es el origen. El origen, sí, estoy haciendo el recuento de que nunca se refirió a esas acusaciones tan graves y serias que hizo el presidente Luis Abinader. Es que no le respondieron. No le respondieron. Vimos a un equipo técnico. Muy técnico. Muy técnico, hablando de algunos puntos que no dejaba de tener razón en alguna de esas puntualizaciones, pero sí nos hubiera gustado escuchar a ese equipo técnico, al presidente Medina o al presidente del partido, el señor Temístocles Monta, porque bastante que le gusta como responder y ser un gallo de pelea, como le dicen. Pero han brillado por su ausencia y no han dicho esta boca es mía. Señores, cuando a usted lo acusan en este nivel, en este punto de cometer los niveles de actos de corrupción que citaba Luis Abinader en su alocución del jueves, lo mínimo que usted hace es salir a defenderse. Ahora, cuando no tienes la posibilidad o el sustento o la valentía de atreverte a defenderte de esas acusaciones, tú lo que tienes que hacer es quedarte callado, como lo ha hecho el PLD en ese sentido. Recomendado, ¿verdad, Karolín? Sí. Entonces, ¿qué pasó con estas recomendaciones y esta rueda de prensa que quisieron hacer sonar, pero que no tuvo ninguna trascendencia? Y hay puntos ahí que son de importancia para algunas medidas que está tomando Luis Abinader y que ellos destacaban que no eran las más idóneas. Pero no tuvo ningún tipo de trascendencia porque no dejó de ser, no dejaron de ser informaciones técnicas y la gente esperaba que luego de lo dicho por el presidente de la República Dominicana, acusando a un gobierno que no tiene tres meses que salió, que no dijeran nada y que no se refirieran al tema, deja mucho que desear de lo que posiblemente haya de realidad en todas estas acusaciones tan graves. Nosotros esperamos y entendemos que aunque se ha calmado un poco, como es lo lógico, como es lo normal, la gente está un tanto tranquila en lo que tiene que ver con el tema de la justicia, la investigación, ya esperando, se supone, que se haga el trabajo de investigación que tanto anhelamos y que tanto deseamos. Dicho esto, tenemos al gobierno pasado hacer o brillar por el silencio en torno a lo que tiene que ver con sus acusaciones tan graves en este momento. Otra de las cosas que quiero destacar en este comentario es que nosotros veíamos al alcalde Siquio ONG anunciar pues la designación del señor, del encargado de, ¿cómo se llama Francis? el departamento de Obras Públicas aquí, sí, el señor Niño López, en el departamento de Obras Públicas aquí en la alcaldía e inmediatamente vimos, él anunciaba esto aquí hace unos días y ya hemos visto que en algunos puntos de la ciudad, que debemos de destacarlo, debemos de decirlo, pues hay una cantidad o había una cantidad de hoyos importantes que se están notando que se están realizando los llamados bacheo o el tape o el cubrimiento de estos hoyos que generan preocupación porque pueden ser causas de accidentes y además los vehículos o cualquiera puede caer ahí. Asimismo, en la medida como hemos visto en las principales avenidas que ya se están realizando los trabajos, hay otras comunidades que ciertamente necesitan este trabajo de que sus hoyos sean tapados, de que sus comunidades sean resueltos estas problemáticas de esos incómodos hoyos que se les bacheo sus barrios, sus comunidades para tener cierto nivel de tranquilidad y lo que te da cuando tú tienes una comunidad o tus calles en óptimas condiciones. Qué bueno, nosotros esperamos que en la medida de lo posible y según vayan pasando los días, pues el Departamento de Obras Públicas de San Francisco continúe haciendo los trabajos en todo lo que tiene que ver con el bacheo y lo que le compete como departamento. Así es que nosotros necesitamos ver un ayuntamiento que cada departamento funcione con normalidad y con eficiencia. Muchísimas gracias. Bien, gracias a Carolina Medina por el comentario del día de hoy, su comentario del día de hoy. Vámonos a los Guasamis, amigos.